Almería, un lugar para callejearlo o recorrerlo en bici. Pasear junto a las olas del mar, disfrutar de la naturaleza, de la bella calma y de las más bonitas de las tradiciones. Un lugar donde descubrir una gastronomía con personalidad propia, aprovechando lo mejor de una tierra fértil y un mar lleno de vida. Almería, esa provincia de la que es fácil enamorarse por su infinidad de rincones maravillosos. Por sus paisajes naturales, que van desde los pliegues del terreno en las caprichosas formas del desierto de tabernas, hasta los acantilados y los turquesas y azules del Cabo de Gata. Bajo cuyas aguas, además, se pueden realizar algunas de las inmersiones más impresionantes del Mediterráneo. Escenario de tantas películas, que aunque sea la primera vez que pases por allí, te resultará tremendamente familiar. Pero descuida, que volverás. Porque cuanto más camines, más buces y más rebusques, más y más encontrarás. Así que cuidado, que engancha.